¿Pero estás segura de que es ella? Claro que sí. ¿Y te dijo por qué se fue? No. Siempre quise una madre para compartir mis cosas con ella, para pedirle un consejo. ¿Sabes lo que me dolía ver que todas mis amigas tenían una mamá que las cuidaba? Que las regañaba, sí, pero que siempre estaba ahí para ellas. En cambio yo, ahora que llegas, ¿qué tengo? ¡Dímelo! ¡Dime qué tengo! Cálmate, cálmate, hija, por favor, ven. No, no, no puedo calmarme. No puedo creer que tengo una madre que no me conoce, que no estuvo conmigo en ninguno de mis cumpleaños o cuando tuve mi primer novio, cuando me hice mujer. Por favor, hija, sé que me equivoqué, pero por eso estoy aquí. Se supone que a los hijos se les debe amar o al menos protegerlos, tratar de guiarlos, no dejarlos olvidados. ¿Y qué me dices del dolor tan grande que le causaste a mi papá? ¿Sabes que por poco le destruyes la vida? Cometí un error. Un grave error. Pero estoy aquí, mi amor, para ver si aún podemos cambiar las cosas. Yo entiendo que la sorpresa ha sido demasiado fuerte, hija, pero, de verdad, tenemos que hablar mucho. Mira. Sí. Aquí están los datos donde puedes encontrarme y... No. Espera. No te vayas. Señorita. ¿Estás bien, Aurora? Mira, ella es mi madre. Con mucho gusto. Vanessa, corona. Perdón, creo que llegué en mal momento. Nos vemos después, Aurora, ¿sí? Señora, con permiso. ¿De verdad no te importa si nos vemos después? No. No, 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 no. Mi amor, mira, tú haz lo que tienes que hacer y yo tengo que irme. No, 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 no te vayas. No te vayas otra vez. Quiero que me cuentes lo que hiciste en todos estos años. Ya vamos a hablar con calma. Ya tienes mi tarjeta, con nosotros el hotel donde me hospedo y, bueno, tal vez es mejor vernos ahí o en otra parte, donde tú quieras. Sí. No quiero ver a tu padre. No. No. Con permiso. Mi mamá vino a verme después de tantos años. Me da mucho gusto, Aurora, para que puedas resolver con ella todas las dudas que tienes. ¿Pero estás segura de que es ella? Claro que sí. ¿Y te dijo por qué se fue? No. Bueno, me dijo que tuvo algunos problemas con mi papá, pero que no quiere hablarme de las diferencias que tuvo con él. Aurora, yo creo que tienen que hablar de todo eso. Es la única manera de sanar las heridas que te dejó. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no quiso contarte lo que pasó? No lo sé. No lo sé y no lo voy a saber si vuelve a alejarse. Así que no pienso presionarla. ¿Qué pasa, Mariano? Parece que no te da gusto que la haya encontrado, que por fin vuelva a ver a mi mamá. No es eso, Aurora. Solamente quiero que te cuides. No necesito cuidarme de ella. Y ahora que apareció, no pienso separarme de mi mamá. Estoy teniendo unos problemas con mi esposa, Amadeo. Y ahora, más que nunca, hay que evitar que revise las cuentas. ¿Y yo qué quiere que haga? Digo, para evitarlo. Bueno, yo voy a arreglar las cosas con ella, pero eso me va a tomar algún tiempo. Mientras, tú tienes que convencerla de revisar la planeación, de hacer los presupuestos del año que viene, lo que sea, pero que no revise lo pasado. De acuerdo, licenciado. Lo seguiré ayudando. Bien. Con permiso. Puedes salir. Buenos días. Buenos días, señorita. Ay, hija. Princesa, viniste. No, 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 no. No me llames princesa ni hija, porque tampoco me siento orgullosa de ser hija tuya. Por favor, ya viste lo que ocasionaste ayer. Tu madre se puso mal y yo solo quiero arreglar las cosas. Mi mamá también. Ya quiere terminar con todo esto. Hija, tienes que ayudarme. Lo siento, pero no vengo en calidad de tu hija, sino como abogada. ¿Qué quieres decir? Voy a representar a mi mamá durante el proceso. Aquí tienes la demanda de divorcio. Aquí está el desarrollo de los primeros tres puntos. Aurora. No tenemos que hacer esto juntos si no quieres. Yo puedo avanzar solo. No, no, no. No es que no quiera. Aurora, perdóname. Intento concentrarme, pero no dejo de pensar en mi mamá. ¿De verdad no te importaría que sigamos después? No, claro que no. Es normal que quieras hablar con ella y saber. Sí, es lo que quiero. Dame. Pues hazlo. Solamente te pido que la escuches con reserva. Mariano, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué no quiero que salgas lastimada de nuevo, Aurora? No va a ser así. Te lo aseguro. Y sí, voy a llamarla para verla ahora mismo. ¿Quieres que te acompañe? No, gracias. Bueno, pues espero que te vaya muy bien con ella. En cualquier cosa, no dudes en llamarme. Mi mamá no quiere que vuelvas a manejar nada de sus empresas. Y como tú fuiste el que la engañó, ahora lo de mi mamá es de ella y lo tuyo lo van a repartir entre los dos. Hija, por favor. Tengo que hablar con Mayra. No, no, no. Ella no quiere verte. De ahora en adelante solamente vas a hablar de todo esto conmigo. ¿Quieres que te presente un poder notarial como su representante? No. Bueno. Y por favor, ya deja de hablarme como si no fuéramos padre e hija. En estos momentos es lo que más quisiera. Y te aviso que voy a defender los intereses de mi mamá. Y si tú quieres volver con la gata de Esperanza y hacerte cargo de tu otro hijo, haya tu papá. Pero hazlo solamente con la mitad de tu dinero. Hija, por favor. No. No quiero hablar de dinero, sino de lo importante. De cómo separarnos civilizadamente. ¿Qué es lo que quieres decir? Pues que si ella ya no me quiere, al menos ya no estemos peleando. Tu madre no necesita dinero. Su fortuna es muchas veces más grande que la mía. No es porque necesite dinero, sino porque no te lo va a dejar para que lo disfrutes con otra. Mi mamá debería dejarte sin un peso. Y ni con eso pagarías una sola de las lágrimas que ha derramado por ti.